¿Aló? ¿Aló mi amor? ¿Qué mi amor ni qué mi amor? Mira te estoy llamando porque estás atrasado en dos mensualidades. Nuestros hijos están con hambre y no tienen ni zapato que ponerse. Mi amor por Dios, entiéndeme. Yo estoy buscando la manera como solucionarte con ese dinerito para mis hijos, pero no tengo ni trabajo. Ando parqueando carros, buscando todo para buscarte ese dinero, pero no hay amorcito. Bueno infeliz, ahora atente a las consecuencias. Virgen, Virgen Santísima, ayúdame, ya no puedo más. Virgen, Virgen Santísima, ayúdame, ya no puedo más. Te pido, te pongo en mi alma, que me protejas y me des la vida. Te pido, te pongo en mi alma, que me protejas y me des la vida. A todos los hombres les doy un consejo, ya no hagamos daño. A todos los hombres les doy un consejo, ya no hagamos daño. Nuestros hijos están creciendo sin amor y sin hogar. Nuestros hijos están creciendo sin amor y sin alegría. Hay hombres, cuidémonos del juicio, porque algunas mujeres están viviendo de nuestro sudor. Las mujeres nos ponen juicio para ser hombres mal responsables. Hay hombres que ni siquiera no valemos ni un centavo. Hay hombres que ni siquiera no valemos ni un centavo. Hay hombres que ni siquiera no valemos ni un centavo. Hay hombres que ni siquiera no valemos ni un centavo. Hay hombres que ni siquiera no valemos ni un centavo.